que es una vaca por eso pero siempre lo miente muchacho no se pierde hoy vamos a estar escogiendo los disfraces para a los win quien está listo para disfrazarse en este de las rojas me encanta esta emoción pero no va a ser así tan fácil porque para saber de qué nos vamos a disfrazar y cuánto podemos gastar tengo escrito en unos pabellitos el reto eso por suelo de salir en la casa pero bueno cómo va a funcionar es así en un posuelo está el tema del disfraz y en el otro posuelo está cuánto podemos gastar así que uno por uno vamos a meter las manitos y vamos a ver quién se disfraza de que primera contrincante daniela cual fue el tema que le tocó para disfrazarte halloween superhéroes a ver lorenzo a ver lorenzo y a ti qué es lo que te va a tocar a mí a mí a mí a mí escogimos el pozo de mamá que haya quieres deporte lorenzo si quieres hacer un cambio estoy dispuesto a hacerlo porque yo creo que me pega más a mí algo de comida que a ti algo de deporte pero pero te vas a quedar con lo que tú saliste con el estudio superhéroe mamá te va a quedar con el estudio y ya sabemos de qué nos vamos a disfrazar ahora hay que ver cuánto podemos gastar porque de independencia vamos a ver qué suerte la de daniela amigos le sacó el más grande es decir a ver si eran los ojos entonces mamá cómo va a estar siendo la segunda es un disfraz a ver lorenzo cuánto es la cantidad que tienes tú para gastar en un disfraz un dólar vamos a ver que nos lo encontramos ahí vamos vamos está difícil lo tuyo lorenzo algo de comida de un dólar a ver mamá cuánto cuánto 20 dólares o está bien yo creo que tienen que haber disfraces en la tienda de 20 dólares vamos a ver si hay otra cantidad buena para gastar en un disfraz 50 así que lorenzo mamá daniela vamos todos para la tienda de halloween para escoger nuestros disfraz estamos ya en la tienda de halloween amigos y esto se ve súper súper raro la cantidad de muñecos que hay aquí hoy eso se ve de verdad lorenzo no lo toques mamá eso está súper freaky mira como le da vueltas a la bresa ay 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 eso es un alguien daniela wow mira esto que es cool mira igual que estamos en la casa a ver si funciona daniela tócalo ahí tócalo pero este es diferente mira se le prenden los ojos rojos no no mira atrás de ti eso me asustó cantidad bueno caballero vamos a seguir aquí buscando los disfraz porque no me gustan estos muñecos para nada un tema de comida por un dólar eso yo creo que va a ser imposible amigos pero vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va esta tienda de halloween está súper súper gigante hay una cantidad de disfraces de que ustedes se quisieran disfrutar este halloween ahora estamos entrando al cementerio esto está súper mira no me gusta este para nada te hace ese no hace nada no hace nada está roto tal vez esto hasta yo tengo el corazón alterado oh qué es eso a ver a ver a ver oh esa es la araña que brinca pero ve ahí te decía mira toca si te atreves si te atreves se abre la puerta pero no te pongas atrás de mí que yo no te voy a proteger si papá tú me proteges yo me mando a correr también si nos hubiese tocado la temática de miedo hubiese sido espectacular porque hay muchísimos disfraces dios mío mira pizza aunque tenemos un problema amigos miren cuánto cuestan estos disfraces 27 dólares al pobre lorenzo le faltan 25 dólares yo tengo 20 dólares con 20 dólares no me voy a poder comprar nada tampoco y cuál fue la temática tuya que se me pidió gracioso ay dios mío que vamos a hacer entonces daniela tal vez vas a tener que tú donarle un poquito a todo el mundo de esta familia a ti te tocó la temática de héroe tienes que buscar un disfraz por debajo de 100 dólares que va a ser súper fácil y que sea de un súper héroe vamos aquí no veo muchas opciones veo cosas de niñas pero son como con pelucas y brujas que hay ahí oh mira black widow primer traje de superhéroe que encontramos aquí en la tienda y por favor daniel acaba ya sabes ya va a ser baile de los increíbles bueno yo quiero accesorios también no accesorios no pero tengo mucho dinero es verdad puedes gastar hasta 100 dólares pero por favor no los gastes todos porque nosotros no tenemos tanto el disfraz cuesta 40 dólares déjame ver daniela y en el disfraz incluye el traje con la máscara la salla y los guantes incluye bastantes cosas uñas negras déjame ver si pega porque mira mucho negro y rojo eso está tenebroso te asustaste ayúdenme ahora a encontrar un traje gracioso con 20 dólares el disfraz perfecto para mamá amigos miren esto esto si está gracioso lorenzo enséñase mamá ven acá encontramos tu disfraz en serio yo te dono mi dinero para que yo quiero verte disfrazada con eso cuesta 60 dólares en serio 60 dólares esta bolita verde no me pueden ni donar que hacemos amigos dejamos que lorenzo se quede sin disfraz o lo ayudamos con un poquito de dinero no hay muchas opciones de comida y no me alcanza el 1 dólar denle like este video ahora mismo si ustedes creen que yo debería darle a lorenzo más dinero para que se compre un disfraz de halloween denle like ahora mis portales tenemos un problema a mamá y a lorenzo no le alcanza el dinero para comprarse su disfraz y no es justo que ellos no puedan disfrazarse este halloween tú y yo como tenemos más deberíamos darle un poco nuestro dinero que tú crees ¿aceptas? Daniel y yo te vamos a dar dinero para que puedas comprarte el disfraz de comida que tú quieras porque yo sé que un dólar no es suficiente no no cuánto tampoco no me vas a gastar todo mi dinero el más barato de comida por favor ¿ok? gracias lorenzo pienso que te quedaría perfecto esa sopita de comida de arriba no yo quiero este ¿qué es eso? una vaca la vaca tú quieres ser una vaca pero eso es comida y eso es gracioso no pero es que la vaca se come al menos nosotros nos gustan los bistecas la vaca la misma vaca bueno lorenzo tú tienes tu disfraz danilo tú tienes el tuyo nos falta mamá y yo ay me encantaría disfrazarme de Rapunzel pero no puedo miren esto eso yo lo veo gracioso ¿y cuánto cuesta eso? 12.99 vea entonces el caballo tiene que estar más o menos igual así que te alcanza con tu presupuesto me alcanza mamá solamente tiene 20 dólares amigos para gastar así que nada más puede comprarse una máscara el juego de la Ouija papá para comunicarse con las personas en el... ni jugando quiero tocar eso deberíamos hacerlo en el ático de la casa si hay estos platos de estos no 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 verdad eso si no me gusta papá tienes miedo no no es miedo por esta canción voy a hacer lo que voy a disfrazarlo papá tu sabes que ese día hay tremendo frío y dime que no tengo un cuerpo idéntico a este hombre ¿por qué tu vas a estar así? no mira no papá ay no es que me falta meterle un poquito ¿qué es esto? mira un referí en serio entonces ya tengo ya el uniforme para el juego de Lorenzo y Daniela tarjeta roja 30 dólares me sobra dinero lo puedo gastar dinero a usted ay qué bueno me lo das a mi entonces porque quiero cambiar mi disfraz papá no pero si eso de caballo te queda súper lindo papá pero mira este me va a quedar más lindo y también es gracioso cuánto cuesta qué casualidad tú querías que yo comprara este porque así te alcanzaba 20, 20 y 40 estaba esperando por ti jajaja pero eso está muy gracioso se ve lindo también pero eso está gracioso ese Steve sí si Daniela dice que es gracioso yo digo que sí es gracioso no está nuestro hijo Lorenzo pero siempre lo mismo este muchacho no se pierde y después en estas tiendas aquí uno no se ven acá que entonces allá tan lejos no me asustes así más muchachos que no puedes estar sola aquí en una tienda después te llevan se me da un infarto a mí se ríe nada más se no hace nada jajaja llegó el momento de pagar todos estos disfraces vamos ya dejamos atrás amigos la tienda de Halloween donde salimos con una bolsa llena de costumes de disfraces para este Halloween de 2023 gastamos un total de 221 dólares en todos estos disfraces deberíamos haber gastado 150 567 171 pero gastamos de más no solamente por los disfraces amigos sino también porque donamos a una fundación que tiene la tienda Spirit Halloween que va para los niños que están en hospital con cáncer pero bueno vamos a ver cómo lucimos con estos trajes en Halloween no se pierdan ese vídeo que la vamos a pasar súper cool nos vemos en la próxima aventura 4 plus 1 ¡Ahhh!